Evangelio en Píldora La mejor manera de iniciar tu día con la palabra de Dios, con el Padre Romani Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios Bienvenidos De la carta del apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cementados en la fe y en el amor y la paciencia Que las ancianas, asimismo, sean respetables en su comportamiento Que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino Que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos A ser sensatas, castas, sobrias A cuidar bien de su hogar A ser bondadosas y obedientes a sus maridos Para que nadie pueda hablar mal del Evangelio Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo Y dales tú mismo buen ejemplo Cuando enseñes, hazlo con autenticidad, dignidad Con un lenguaje sano e irreprochable Para que los adversarios tengan que retirarse Al no poder decir nada malo de nosotros Porque la gracia de Dios se ha manifestado Para salvar a todos los hombres Y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión Y a los deseos mundanos Para que vivamos ya desde ahora De una manera más sobria, justa y fiel a Dios En la espera de la gloriosa venida Del gran Dios y Salvador Cristo Jesús Nuestra esperanza Él se entregó por nosotros para redimirnos De todo pecado Y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo Fervorosamente entregado a practicar el bien Palabra de Dios Dios es nuestro salvador Dios es nuestro salvador Por tu esperanza en Dios Practica el bien y vivirás tranquilo En esta tierra busca en él tu alegría Y te dará el Señor cuanto deseas Dios es nuestro salvador Cuida el Señor la vida de los buenos Y su herencia perdura Porque aprueba el camino de los justos Y asegura el Señor todos sus pasos Dios es nuestro salvador Dios es nuestro salvador Apártate del mal Y practica el bien Y te darás Tendrás una casa eternamente Porque los justos heredarán la tierra Y la habitarán para siempre Dios es nuestro salvador Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El que me ama cumplirá mi palabra Dice el Señor Dice el Señor Dice el Señor Y mi Padre lo amará Y vendremos a él Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles ¿Quién de ustedes Si tiene un siervo que labra la tierra O pastorea los rebaños Le dice cuando éste regresa del campo Entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien Prepárame de comer Y disponte a servirme Para que yo coma y beba Después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo Porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes Cuando hayan cumplido Todo lo que se les mandó Digan No somos más que siervos Solo hemos hecho Lo que teníamos que hacer Palabra del Señor Tomen asiento ¿Cómo nos comportamos ante los demás? Cada uno Tiene que darse cuenta de quién es ¿Sí? ¿Quién es ante el otro? Por ejemplo Yo soy un sacerdote Soy un sacerdote joven Pero yo tengo que vivir Como sacerdote Y me deben de ver como sacerdote Claro Me pueden ver como un amigo Y está muy bien Soy su amigo Pero yo No debo de perder de vista Que soy un sacerdote Y a donde quiera que yo vaya Voy a seguir siendo un sacerdote Porque muchos dicen Padre Pero si ahorita no está dando misa Támese Un mezcalito Támese Algo Al fin que ahorita no tiene su sotana puesta A ver Póngase a pensar Usted ¿Cree que nada más cuando me pongo la sotana Soy sacerdote? No Yo soy sacerdote Tenga sotana O no tenga sotana ¿O no? Soy sacerdote Por eso De lo que yo soy Voy a comportarme Donde sea No nada más Aquí porque estoy en la iglesia Aquí me voy a comportar bien Aquí voy a predicar bonito Y saliendo de la iglesia Voy a ser majadero Voy a andar hablando mal Me van a ver en cosas Que no son correctas Porque allá afuera No soy sacerdote Aquí adentro sí No Eso no puede ser Por eso A ver Entonces Yo me voy a dar cuenta Primero Me tengo que dar cuenta ¿Quién soy? ¿Usted quién es? Usted es un padre de familia Una madre de familia Y usted se debe de comportar Como una persona Ya madura Ya grande Como una persona Maduramente O psicológicamente Madura Donde quiera Que usted ande ¿O no? Claro Tiene que dar testimonio Donde quiera Que usted ande Porque si no Entonces nos vamos A andar cuidando Ay Aquí sí lo voy a hacer Al fin que aquí No me ve el padre Aquí me voy a tomar Mis alcoholitos Y Ah no está el padre Al fin que no me ve No, no se trata De que te vean O no te vean Se trata de que yo Voy a tener una congruencia De vida Donde yo ande Por eso vean Lo que hoy La primera lectura Está hablando De San Pablo Y dice Vivan Vivan Respetablemente Sensatamente Cimentados En la fe Y en el amor Que las ancianas Personas ya grandes Señoras Sian respetables En su comportamiento Imagínense Si vemos Que un hombre Se ve mal ¿No? Porque un hombre Se ve mal tomado ¿Cómo se verá Una mujer tomada? Da pena Da vergüenza Y no porque El hombre Tenga derecho a tomar Y la mujer No tenga derecho No No Porque los dos Tanto el hombre Como la mujer Si ya son personas grandes Sobre todo cuando son Personas grandes ¿No? No porque un joven Se le Ay bueno Está joven Se divierta Se le pase No Pero una persona Ya grande Que se supone Que es una persona Ya madura Que se supone Que es una persona Ya correctamente Bien Que anda haciendo Cosas que no son Correctas ¿Se imaginan ustedes A una señora Ya grande Que esté borracha Que esté orinada Que esté Ande haciendo Desfiguros ahí ¿A poco no se ve mal? Ahora ¿Cómo se verá Un sacerdote? Peor todavía Oiga padre Pues usted nos Predica Usted habla De la palabra De Dios Y mire La otra vez Lo vimos En una fiesta Todo borracho Todo alcoholizado Andaba insultándome Padre Claro que se ve peor Claro que se ve Muy mal Tanto el sacerdote Como la señora Como el señor Se ven mal Y San Pablo Está diciendo Sean respetables En su comportamiento ¿Creen ustedes Que a una persona Así le van A respetar? ¿Le van A hacer caso? Claro que no Lo primero Que le van A decir es Predícame Con tu ejemplo Dame ejemplo Y te creo Y la gente Y la gente Va a tener Razón Porque el ejemplo Hay una frase Que a mí me gusta Mucho Que dice Dice Las palabras Convencen Pero el ejemplo Arrastra ¿No? Yo les puedo Hablar muy bonito Y a lo mejor Y a lo mejor Los puedo convencer Y mucha gente Me puede decir Ay que bonito Habla el Padre Toño Me gusta como habla Siento bonito Pero imagínense Que yo les hable Muy bonito Y después me andan A mí viendo Haciendo cosas Que no son correctas ¿Me van a creer? Pues no Por eso Las palabras Convencen Pero el ejemplo Arrastra Me van a hacer Más caso Por mi ejemplo Que por lo que yo digo Jesús mismo lo dijo Les dice Si no me creen Por lo que digo Créanme por lo que hago Claro Si no me creen Por lo que digo Créanme Por lo que hago Porque En la forma De actuar Allí nos estamos Demostrando Quienes somos En la forma Del actuar Y los adultos Nos deben dar ejemplo ¿Se acuerdan De aquel pasaje De De cuando van a Pedrear a la mujer ¿Se acuerdan? Que llega Jesús Están a punto De matar a una mujer Que la van a pedrear Porque la habían encontrado En adulterio ¿Se acuerdan? Llega Jesús Y les dice El que esté libre de pecado Que arroje La primera Y dice Y dice el texto Del evangelio Dice algo muy curioso Que empezaron A retirarse Primeros ¿Quiénes? Los ancianos Dígese Primero se fueron Los ancianos ¿Por qué? Porque los ancianos A lo mejor Tenían más cositas Tantos años Hoy en día Hay señores Grandes Que vienen Y dicen Ay padre Yo ya soy Viejito Ya soy Viejita ¿Qué pecado Puedo tener yo Padre? Pero ¿Qué pecado Pudo haber hecho Cuando estaba joven? ¿No? ¿Ya se le olvidó? Por eso dice Que los ancianos Las señoras Grandes Los señores Grandes Den testimonio Con su vida San Pablo San Pablo Está dando Muchos consejos Muy buenos Muy buenos El día de hoy Otra cosa que dice Cuiden bien De su hogar Sean bondadosas Y obedientes A sus maridos Cuando vamos A sus casas Es la forma En cómo viven Luego llego A sus casas Y no les aviso ¿Y saben por qué No me gusta avisar? Porque me gusta Ver cómo viven Porque si les dice Va al Padre ¿Qué van a hacer? ¡Ay! Rápido Va, retrapea Lava los trastes Plancha Que vea mi casa limpia Pero si no les dice Voy a ir a tu casa Te va a agarrar Como vives Y así debe ser Porque así soy Esa es mi realidad Padre Así vivo Ah Padre Como usted va a venir Entonces voy a arreglar Mi casa No Dice San Pablo Cuiden bien De su hogar Y cuando habla De su hogar No solamente Está hablando De las cosas materiales No solamente Está hablando De barrer De trapear De lavar los trastes De planchar la ropa No También está hablando Del hogar ¿Quién es el hogar? Su familia Su esposo Su esposo Sus hijos Ese es su hogar Cuiden bien De su hogar Para que nadie Puede hablar mal De ustedes Muchos ejemplos Que hoy San Pablo Está diciendo Pero lo más importante De esto es Señor Señora Dese cuenta Quien es usted Y se lo digo Porque Con mucho respeto Hay señoras Que me dicen Padre Yo más que madre Quiero ser amigo De mi hijo O de mi hija Y me da gusto Escuchar eso Pero yo le digo A usted Señora Dios No la puso A usted Para que sea Su amiga O para que sea Su amigo Dios Lo puso a usted Para que sea Su padre Y sea su madre Y a veces Ser padre Y ser madre Es bien difícil O no Ustedes que son papás ¿Es complicado Ser papá? Claro Me imagino que sí Muy difícil De ser Y yo entiendo Que quieran ser Amigos de sus hijos Pero no se les olvide Que son sus papás Porque si ustedes Se dejan llevar Por esa corriente De que Yo quiero ser Tu amigo Les pierden Autoridad Hágalo Y va a ver Le va a perder Autoridad Ay al fin Que mi mamá Es mi amiga No Respeta a tu padre Respeta a tu madre Le debes de tener Confianza Sí Pero no abuse Ese es un problema Que hoy tenemos Muy fuerte Y que me lo han dicho Padre Yo quise ser amigo De mi hija Y mire Hoy en día Ya no me respeta Señor Señora Usted Antes de ser su amiga O su amigo Tiene que ser su padre Su madre Tiene que darle respeto Y tiene que enseñarle El respeto Por eso me da tanto coraje De verdad me da tanto coraje Cuando yo veo a los niños Que van a la tienda Y llevan Su botella de caguama Y niños chiquitos Me da tanto coraje Ver eso a mí Cuando el papá Le dice al niño Hijo Vete por una caguama A la tienda Y ahí va el niño Chiquito De cinco o seis años Por su caguama Para el papá Que no le extrañe Señor Escúchelo Que no le extrañe Que su hijo El día de mañana Empiece con el vicio ¿Por qué? Porque usted se lo enseñó Indirectamente Usted se lo enseñó Le enseñó El niño Que tomar Era bueno El niño piensa Si mi papá toma Ha de ser bueno Entonces yo también Lo voy a hacer Si mi papá Me manda a la tienda Por unos cigarros Fumar Ha de ser bueno Entonces yo también Lo voy a hacer ¿Se dan cuenta Por qué San Pablo Está diciendo A los adultos Den testimonio? Porque los adultos Los que tienen responsabilidad Sobre sus hijos Deben de edificarlos En la fe Y en la educación Concluyo con esto Una historia Iba caminando Un papá Con un niño Iban caminando Y el papá Le dice al niño Hijo Ten cuidado pequeño No te vayas a caer En los hoyos Y el niño Le responde al papá No papá Ten cuidado tú Porque yo sigo Tus pasos Si el papá Se caía El niño también Por eso adultos Seamos responsables En lo que enseñamos Yo sacerdote Tengo que ser responsable En lo que enseño Y digo Vergüenza me iba a dar A mí Que lo que estoy Predicando Yo no lo vivo Vergüenza me iba a dar A mí También así Vergüenza les debe Dar a ustedes Que lo que hacen No lo viva Porque nuestro testimonio Arrastra a los demás Que así sea No lo viva 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 Gracias.